La agüita, las mandarinas que nos valen, frutitas. Así disfrutan los que estos días están de puente. Bebida para hidratarse y si no, los bares con terraza. El sol y temperaturas que hablan de calor favorecen estar de paseo tomando el sol o practicando tu deporte favorito. Nado un rato, una hora o tres mil metros, depende del día. Después cojo la bicicleta. Lo haga todo el mundo porque desde luego hay que caminar para el aspecto físico de las personas es muy bueno. Estamos en la ciudad y vinimos a pasar el día Playa del Inglés, a darnos una caminatita hasta el faro, que es lo más sano que hay. Las amigas, coger la neverita y venirnos a la playa. Hemos quedado con las amigas para que jueguen un poquitito, ¿verdad? Y se lo están pasando súper bien, aquí con la arena, el agüita estaba fresquito. En las Terecitas, el rodaje de Juego de Ladrones 2 no ha impedido que los bañistas compartieran playa con Gerard Butler. Los más pequeños de la casa se han llevado el protagonismo en esta jornada de descanso. El día trabajador, sí, aquí un ratito con la playa, con los enanos. Hacer el día de la playa con los niños, que se divierten un montón. Compartir con la familia, que vienen todos, sí. Aprovechar el clima. El trabajo y demás, pues siempre viene bien estar unos días aquí en casa, pues con la familia. Un puente que sabe a verano a pocos meses de que empiecen las ansiadas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.